¡Veamos quién la lleva! ¡Samanta! ¡Oh, es injusto! Bueno, pero tengo que hacerlo. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora de esconderse! ¡Me voy a meter acá! ¡Vaya, he encontrado un cuarto muy interesante! Creo que nadie me encontrará aquí. ¿Qué es eso? ¡Oh, una araña! ¡Es tan peluda y repugnante! ¡Oh, qué son estas cajas! ¡Son tan coloridas y hermosas! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Ups! ¿Qué es esto? ¡Parece que me está jalando! Bueno, es hora de buscar. Emma, veo tus piernas. Te hubieras escondido mejor. ¿Dónde está Alice? No lo sé. Hay una puerta por aquí. Quizás esté ahí. Oye, mira, hay una llave. No podría estar en esa caja pequeña, ¿verdad? Abrámosla y veamos. Yo voy primero. Sé que me espera algo desagradable. Pero qué raro, no hay nada. ¡Ah, es una cucaracha! ¡Y está encima mío! ¡Quítenla de encima! Vamos, mira, no da tanto miedo. Incluso diría que es bonita. ¿Quieres tocarla? No, no lo haré. Es muy espeluznante. ¡Y tiene bigotes! ¿Qué? Bueno, mientras te preparas, me ocuparé de mi caja. ¡Oh, qué suerte tuve! ¡Es una galleta Oreo enorme! ¡Genial! Veamos qué me espera. Es una hermosa varita mágica. Solo queda por descubrir qué puede hacer. ¡Genial! ¡Puedo hacerlas volar! ¡Es un viaje increíble! ¡No, no está nada bien! No vuelvas a hacer eso. Deja de jugar con tu varita. Y yo comeré mi galleta deliciosa. Quizás también quieras darme un bocado. No, me ocuparé de ella yo misma. Sabe muy bien. No, no importa. Tengo un plan de venganza astuto. Y muy desagradable. ¿Qué te parece si este amiguito va a posar en tu galleta? La cucaracha es bonita, pero fuera de mi galleta. ¿Qué? Está bien. Entonces me quedaré con tu galleta. Irá directamente a mi boca. Oye, ¿no te da vergüenza? ¡Era mía! No es justo. Vamos, te toca a ti. Aparentemente tendré que hacerlo. Vaya que valiente eres. No, dejaré que esta cosa vuele. Emma, tienes que comértela. Este es asqueroso. Tengo una idea. Ya que mi varita puede hacer volar cualquier cosa, entonces puede hacer que estos dulces vengan hacia nosotras. Uy, hay un montón de dulces diferentes. Quiero uno. Creo que es suficiente para mí. ¿Qué os he hecho? Rompiste mi varita. Ahora solo me queda comer y llorar. Yo creo que es suficiente para un año entero. Esta vez, yo voy primero. Parece que me espera algo bueno. ¡Exacto! Una botella entera de mi Coca-Cola favorita. ¡Oh, no! La dejé caer. Ahora va a explotar. ¡Oh, no pasó nada! ¡Ajá! ¡Perfecto! Ahora voy yo. ¡Oh, no! Sabía que me iba a tocar algo horrible. ¡Odio los limones! ¡Qué mala suerte tengo! Bueno, me preguntan qué tengo yo. Ojalá sea algo mágico. ¡Es una nube de caramelos! Solo he visto esto en dibujos animados. ¡Está delicioso! ¡Saca tus manos! ¡Es todo mío! No dejaré que me los quiten. No los necesito. Tengo Coca-Cola. ¡Oh, vaya! Creo que tomé demasiado. Oye, ¡qué asco! ¿No te han enseñado modales? Y eso no es todo. Aquí va la segunda. Sí, ya estoy mejor. ¡Vale! Bueno, te toca a ti. Pero yo odio los limones. Aunque tengo una idea de cómo comerlos. ¡Guau! Puedo hacer un jugo y será más fácil tomarlo. ¡Qué ingenua! ¿Crees que el jugo será más sabroso que los limones? Estoy segurísima. Aquí voy. ¡Oh, no! Parece que tenías razón. Es imposible de tomarlo. Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos empapadas. Asqueroso. Me pregunto dónde están los dulces. Nube, ¿por qué no me das mis dulces? ¡Genial! Ahora tengo un montón de dulces. Sí, suficiente para todos. Claro que no. Es mi nube. Y no quiero compartir con ustedes. Estamos llenas de esquitos. ¡Fantástico! ¿Qué me espera esta vez? Parece que algo genial. ¡Exacto! Miren qué dona tan deliciosa y brillante. Y no solo puedo comerla, sino también jugar con ella. ¡Oh, todavía tengo que aprender a atraparlo! Me pregunto dónde se fueron las cajas. Bueno, no me importa. Tengo esta deliciosa dona por comer. Oye, ¿me invitas un poco? Claro que no. Me mordí el dedo por tu culpa. Ahora me duele mucho. Yo siempre tengo una curita a la mano. Muchas gracias. Me siento mejor. Ok. Me pregunto qué me espera a mí. ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! Es algo asqueroso. No tuve suerte otra vez. Odio los huevos, especialmente cuando están crudos. ¿Qué debo hacer con ellos? Tienes que comerlos. Y te podemos ayudar. Lo siento, fue de casualidad. Vamos, tienes que comerlo. Oh, no. Ok. Oh, miren a este pequeñín. ¡Hermoso! Ahora es mi mascota. Ok. También quiero una mascota así. ¡Oh, no! Creo que empeoré las cosas. ¡Guau! ¡Cuántos dulces! Parece que era una bomba de caramelos ¡Súper! Y ahora mi pollito tiene un huevo de chocolate Malos momentos ¿Pero qué es eso? No quiero comer tanto ajo Marito y yo tuvimos mucha mala suerte ¿Qué? ¿Yo también tengo ajo? Voy a vomitar ¡Es tan feo! Chicas, son muy desafortunadas No las envidio Yo tuve suerte Miren, solo tengo un pequeño ajo Puedo comerlo muy rápido Entonces cómelo ya Muy fácil, solo necesito limpiarlo del exceso de cáscara Y ahora voy a comerlo Como si nada Ni siquiera haré una mueca Miren y aprendan Oh, vaya, qué asco Esto es terrible Ahora mi boca apestará No volveré a comer eso Claro que sí, son las reglas Tienes que terminarlo Déjame ayudarte Ok ¿Estás segura? Es una máquina de ajo Aplastamos Vamos, Chelsea, abre la boca No lo haré Bueno, entonces tendré que obligarte Ya está Esto es horrible Nunca he comido nada peor Me siento mal Lo siento, pero yo me siento mucho mejor Sí, nosotras también Me alegra haberte ayudado Ahora con esta goma de mascar Tu aliento estará fresco Oh, gracias ¿Tenías razón? Bueno, supongo que ahora es mi turno ¿Verdad? Y creo que tengo una idea Miren Tengo un collar de ajos ¿Les gusta? Vamos Deja de jugar Tienes que comerlos Oh, eso dolió Ok Está bien Supongo que tendré que hacerlo Ya sé Tengo que deshacerme de las cáscaras primero Y solo necesito un vaso Sacudimos bien Y listo Ahora el ajo no se ve tan aterrador Aquí vamos Qué asco Sigue siendo horrible Oh, vaya Apesta toda la habitación ahora No se preocupen Sé qué hacer con eso El ambientador nos ayudará ¿De verdad funcionó? Pero Mari todavía apesta Sí Parece un cubo de basura Pero está bien El ambientador también puede ayudarte con eso Tenías razón Mi boca ya no apesta Genial Solo que Sabe peor que el ajo Bueno, supongo que es mi turno Vamos Puedo intentarlo Dios, qué asco Se come todo el ajo a la vez Incluso con la cáscara Nada es imposible No puedo verlo Oye, ya casi termina No lo puedo creer Esto fue terrible Y creo que se viene algo peor Oh, no Vaya, tenemos que asurar con urgencia esa fuente de olor Seguro Aquí tenemos un acuario ¿Qué? No, déjenme salir Se los pido Me estoy ahogando Ups Creo que va a dormir un poco Solo tengo una lata de Coca-Cola No es justo Ya tengo muchas más Ni siquiera puedo contarlas Vaya, yo sí tengo una porción gigante Miren, es una torre de Coca-Cola Envídenme, chicas Bueno, Lily, tú empiezas porque tienes la porción más pequeña Qué delicioso Todo lo que queda es deshacerse de la lata Oh, perdón Genial Ahora puedo beber yo Primero tengo que abrir todos los frascos Es muy divertido Hay que disfrutar de cada momento Pero no se preocupen Beberé bastante rápido Porque tengo un enorme tubo Con varios extremos Es mi propio invento Este sorbete es fantástico Listo Y no pasó un segundo Genial Lo siento Bueno, sigamos contigo Veamos cómo puedo beber todo esto ¿Qué hace esta Pepsi acá? Tengo que sacarla Oye, no ¿Qué hiciste? Lo siento Solo quería agarrar esta lata Bueno, como sea Es hora de beber Coca-Cola Y disfrutar del increíble sabor Tu estómago no tiene fondo ¿Cómo puedes tomarte todo eso tan rápido? No lo sé Pero claramente me gusta Oh, vaya Creo que me llené demasiado Increíble De acuerdo, me encantan las granadas Especialmente cuando hay tantas Una, dos, tres Yo solo tengo una No es justo ¿Han visto mi montón de granadas? No he comido tantas en mi vida Bueno, ya que yo tengo una Empezaré Pero primero tengo que cortarla No nos toques No se preocupen Solo lo necesito para cortar la granada De esta manera Obtendré todos los granos Parece que necesito pinzas Aquí vamos Oh, vamos Apúrate Eso es muy aburrido Pues yo me estoy divirtiendo mucho Especialmente cuando me imagino Que comeré tanta granada Vamos, es demasiado lento Tranquilas, ya he terminado Ahora solo queda comerme Todos estos deliciosos granos De lujo Mari, tu turno Por fin ¿Y cómo se supone que debo abrir una granada? Es tan fuerte ¿O simplemente eres débil? No soy débil ¿Ya vieron eso? Puedo abrir todas esas granadas Con mis propias manos Vaya, que tal poder Eso se ve espeluznante Pero no tienen idea De lo delicioso que es Simplemente mágico Esto es delicioso Quiero comer más Eso dolió No pasa nada Oye, deberías ver tus dientes Están rojos Dejen de reírse A mí me gustó Bueno, te toca, Chau Por fin Necesito un cuchillo ¿Dónde está Lily? Oh, vamos Oh, por supuesto Aquí está Gracias Ahora puedo cortar la granada ¿Por qué la cortas tan raro? Sabía que iban a preguntar Así que miren esto Es un aparato Que hace jugo de granada Solo ponemos la fruta aquí Debajo un vaso Y aplastamos Y sale un delicioso jugo de granada Y aquí definitivamente Hay suficientes granadas Estoy segura De que será increíblemente delicioso Aquí vamos Uy, pero qué agrio Pero, curiosamente me gusta Ahora voy a tomarme este vaso De una sola vez Miren Está loca Nada de eso Es muy sabrosa y saludable Vaya, qué suerte tenemos Son barras de oro Ahora somos ricas Eso seguro Aguarda Mi lingote huele muy bien Tal vez no sea oro en absoluto ¿Es chocolate? Si es así, entonces déjame probarlo No, me la comeré yo sola Tal vez la mía también sea de chocolate Oh no Mis dientes Se han caído Oye, ¿cómo hiciste eso? Ya sé Puedo ayudarte Ven aquí La doctora está en acción Aquí vamos Ahora, mira Genial, tengo dientes de oro Tengo una idea Abramos las tapas a la cuenta de tres Pero no hay que mirar Cerramos los ojos Ay, qué ingenua Cayó en mi truco Listo Tres, dos, uno Oh no Pimienta Yo tengo uno de chocolate Oh vamos Espero no quemarme Bueno, como sea Ya tuve suerte Así que voy a empezar a comer Esta deliciosa pimienta de chocolate Eso se ve muy bien Tú tienes un pimiento muy apetitoso frente a ti Así que pruébalo Ok Bueno, tal vez no sea tan picante Oh no, es muy picante Pero espera Adentro tiene chocolate Claro Si tengo pimientas de chocolate Entonces Oh no ¿Qué pasa? Yo tengo pimienta dentro de chocolate Qué terrible Esto pica Mucho Esto no es justo Yo creo que todo está bien ¿Qué? Necesito agua Urgente Me voy a quemar Está bien Aquí voy Aquí tienes Ok Ahora estoy empapada No No me pasa Necesito algo más Me voy a quemar Me voy a quemar ¡Aaah! Oh por Dios Qué terrible Está bien Aquí vengo Yo misma apagaré el fuego Yo creo que un poco de leche te hará bien No, ya no Oh no Ahora estoy empapada de leche Lo siento Solo quería ayudar Abrimos Un popit Qué extraño Me pregunto quién tiene el de verdad Y quién tiene el de chocolate Yo tengo el de verdad Y puedo jugar con él Es muy divertido Entonces el mío es de chocolate Ya quiero comerlo Oh, eso dolió Esto no es chocolate en absoluto Deberías haber visto tu cara Pero, ¿dónde está la golosina? Qué extraño Mira, tiene un signo de interrogación acá Qué extraño Mira, yo también tengo uno Entonces hay que presionarlo ¡Guau! Es Coca-Cola de chocolate Yo tengo una de verdad Esto me gusta De acuerdo Tuvimos mucha suerte Ya quiero probar lo mío ¡Guau! Eso se ve muy delicioso ¿Y qué hay dentro de la botella? Oh, es chocolate líquido Delicioso Oye, mira tus dientes Estás toda embarrada ¿A quién le importa? Y tengo una buena idea Solo tengo que poner la forma en el frigider Y listo Tengo un popit de chocolate Genial Eso se ve muy delicioso Afuera tus manos Me lo voy a comer yo sola Esto es fantástico Entonces yo haré un popit de Coca-Cola Seguro que estará delicioso ¡Listo! ¡Guau! ¡Guau! Parece que algo está saliendo bien ¿Pero qué estás haciendo? No entiendes nada Es un popit de Coca-Cola Solo que no lo puedo sacar de aquí ¡Guau! Eso dolió Lo siento Fue de casualidad ¡Guau! Bueno, como sea Ya tengo mi popit ¡Guau! Eso se ve delicioso ¿Puedo probar? Por favor Está bien Aquí tienes ¡Oh no! Mi lengua Se quedó atascada ¡Disfruta! Y yo me comeré tu chocolate Mmm, fantástico Oye, ayúdame Te lo pido De acuerdo, de acuerdo Es hora de ayudarte De todos modos Ya me terminé tu popit ¿Cómo te atreves A llevarte mi chocolate? Vamos Pásale una broma ¡Guau! ¡Es un iPhone de verdad! He soñado con esto Yo también tengo uno Pero... Es extraño Nunca he visto un iPhone marrón ¡Exacto! Es de chocolate Las dos tuvimos mucha suerte Sí, ya quiero comerlo Algo me dice que sabrá muy bien ¿Y qué tal? ¿Delicioso? ¡Guau! Lo es Es increíble Es una pena Que no tengas uno Por cierto ¿Qué tal tu iPhone? ¿Se gusta? No está mal Y también puedo pedirme Algo delicioso Mira Puedo hacer que aparezcan dulces En la mesa Vaya Eso es increíble ¿Por qué no me das algo También? ¿Por qué? No, no es suficiente Para mí Por favor Dame algo No comeré una cucaracha Así que Diana se encargará de ella Diana Aquí tienes Tu dulce Ah, no Es una cucaracha Qué asco Sálvame Oh, no Esto es asqueroso Bueno Lo principal Es que ya no hay cucarachas ¿Verdad? Oh, no Está en mi cabeza Quítamela Quítamela Bueno Por fin puedo empezar A comer mis dulces Quítamela 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 Quítamela